Alimentador de energía desplegado ¡Hora de luchar! Se nos acabó el tiempo Ahí, ahí vienen ¡Dron localizado! ¡Lluvy marcado! ¡Sí! ¡No tienen oportunidad de correr! ¡Sí! ¡Listo! ¡No hay escapatoria, fágiles! ¡Ah, estoy bien! ¡Eso fue memorable! ¡Me encanta! ¡Control de dedos! ¡Sí! ¡Aún los tengo! ¡Muchos sueños! ¡Soyori! ¡Sentinel alisto! ¡Soy excelente por naturaleza! ¡Lista para pelear! ¡Se llama talento! ¡Quedan cuatro! ¡Quedan dos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Talento natural! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Enfrentenme, cobardes! ¡Negativo! ¡Se nos acabó el tiempo! ¡Ahí! ¡Ahí vienen! ¡Barrera desplegada! ¡Aaah! ¡Me encanta! ¡Un dron! ¡Tenemos un dron! ¡Ese Sion está muerto! ¡Sí! ¡Lo hice fallar! ¡Mierda! ¡Eso fue! ¡Mierda! ¡Vamos entonces! ¿Alguien tiene miedo? ¡Entendido! ¡Bum! ¡Bien hecho, cariño! ¡Hora de luchar! ¡Feliz! ¡Subir derribado! ¡Dron localizado! ¡Ya fue desierto! ¡Ah, esto será divertido! ¡Arma atascada! ¡Los derribé! ¡Súper! ¡Súper! Solo queda pedacitos, señor. Alimentador vacío. Alimentador de energía mejorado. Ya están todos. Creo que me llevaré eso también. ¡Ay, genial! Aquí hay para cada gusto. Barrera reparada. ¡Se acercan enemigos! ¡Vengo! ¡Un popper! ¡Cuidado con el popper! ¡Me encanta! Sentinela recargado. ¡Atenido! ¡Popper marcado! ¡No! 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 ¡Me encanta! Última oportunidad para correr Úsele el blanco ¡Sí! ¡Qué refrescante! ¡Qué fácil! ¡Un dron! ¡Maravilloso! ¡Drol marcado! ¡Está listo! ¡Vaios arribado! ¡Se dan tres! ¡Más bajos! ¡No para mí! ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Conflicto de guerrillas! ¡Mi favorito! ¡Alimentador vacío! ¡Alimentador de energía mejorado! ¡Genial! ¡Me encanta! ¡Ya está! ¡Bed! ¡Enfréntame! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Más rápido! ¡Aquí vienen! ¡Arriste la cabeza! ¡No! ¡Qué maravilla! ¡Ya se activó! ¡Hey! ¡Se suponía que debí esquivarlo! ¡Sí! ¡Rechazado o destruido! ¡Vaya! ¡Eso es todo! ¡Un dron! ¡Sí! 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 ¡Va a escupir! ¡No soy yo! ¡Es mi arma! ¡Un saiyan! Podría hacer esto todo el día ¡Targuero localizado! ¡Barrera reparada! ¡Estoy excelente! ¡Qué maleta! ¡Que maleta! ¡Va uno de fragmentación! ¡Me estás sufriendo papista cosa! ¡Tien fácil! Un drone Busco en el blanco Alimentador de energía lleno Energía recolectada Alimentador de energía lleno De energía mejorado Bien, prepárense para más Sería prudente correr ¡Enfréntame! ¡Barrera reparada! ¡Aquí vamos de nuevo! Alimentador vacío Alimentador mejorado ¡Escendido! ¡Escendido! ¡Se llama excelencia! ¡Un contento de élite! ¡No te caen el alimentador de energía! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Ajá! ¡Listo para la acción! ¡Puede que quieras que te revisen eso! ¡Se acercan, Sion! ¡Sólo quedan pedacitos, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos a ustedes, imbéciles! ¡Aquí vamos! ¡Maldición! ¡Hora de luchar! ¡Un dron de élite! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eso es todo! ¡Lon marcado! ¡Oh! ¡Alimentador reparado! ¡No tienen oportunidades! ¡Bien! ¡Eso no! ¡Adelante entonces! ¡Recargando el sentinela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El alimentador está lleno! ¡Seguro nuestros normatos! ¡Reagrupémonos! ¡Reagrupémonos! ¡Recarguemos y recuperémonos! ¡Alimentador de energía mejorado! ¡Genial! ¡Me encanta! ¡Se atascó! ¡Barrera lejonada! ¡Se acabó el tiempo! ¡Aquí vienen! ¡Sí! ¡Dron de élite localizado! ¡Preparada y lista! ¡Me están dando escalofríos! ¡Un dron! ¡Sí, así es, imbécil! ¡Me encanta! ¡Ya se activó! ¡Barrera desplegada! ¡Barrera desplegada! ¡Sí! ¡Bron mercado! ¡Te haré sufrir! ¡Destrojado! ¡Destrojado! ¡Entendido! ¡Listo para un juego de estrella! ¡Alimentador vacío! ¡Alimentador de energía mejorado! ¡Barrera mejorado! ¡Esta arma me detesta! ¡Talento natural! ¡Vamos, Pabok! ¡Mejor! ¡Diable! ¡Se acabó el tiempo! ¡Refuerzos enemigos! ¡Barrera mejorada! ¡Entendido! ¡Me encanta! ¡Tenemos un rol! ¡Vamos! ¡El tiniella de desplegado! ¡Vamos! ¡Vamosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un dron menos! ¡Vamos! ¡Ya se activó! ¡Vamos! ¡Aplausos enemigos! ¡Sí! ¡Woo! ¡Mmm! ¡Te tengo! ¡Soy un élite localizado! ¡Felicemos! ¡Apráctense infeliz! ¡Excelente! ¡Soy un élite localizado! ¡Sentimero recargado! ¡Alimentador de energía destruido! ¡Barrera reparada! ¡Drone marcado! ¡Tenemos un dron! ¡Lo que necesitaba! ¡Qué torpes al disparar! ¡Recargando el jardinero! ¡Por la TGO! ¡Más rápido! ¡Alimentador vacío! ¡Alimentador de energía mejorado! ¡Con tu permiso! ¡Trampa preparada! ¡Ay, genial! ¡Balas, conozcan a mi arma! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Ya está! ¡No queda tiempo! ¡No queda tiempo! ¡No queda tiempo! ¡Para todos hay! ¡Ao ser marcado! ¡No tienen oportunidad! ¡Bien! 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 ¡Necesito un médico! ¡Lanzando una granada! ¡Ah, eso se le ha divertido! ¡No, por todos ustedes, imbéciles! ¡Ya el trinero no paramos! ¡Ay, mierda! ¡Oh, daño menos! ¡No, por todos! ¡Sí! ¡Entendido! ¡No llegas a tu papi ahora, por favor! ¡Pasar! ¡Quedan cuatro! ¡Preparada y lista! ¡Contacto! ¡Enemigo localizado! ¡Ofre el copiador de élite! ¡Entendido! ¡Oye, gracias! ¡Oye, gracias! Alimentador vacío. Alimentador de energía mejorado. ¡Espacado! ¡Refuercen la defensa! ¡Ahora! ¡Enfrentenme, cobardes! ¡Sería prudente correr! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Se acabó el tiempo! ¡Aquí viene el mar! ¡Galdioso! ¡Veo un enemigo! ¡Veo un enemigo! ¡¿Dónde élite? ¡Lo calizamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí traemos cosas letales! ¡Ne destrocé un valión! ¡Que vengan! Me encanta. ¡Wolfire! ¡Enemigo localizado! ¡Preparada y lista! ¡Queda uno! ¡Alimentador de energía lleno! ¡Listo para un juego de estrellas! ¡Energía recolectada! ¡Todo despegado! ¡Kachín! ¡Ven! ¡Enfréntame! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Se nos acabó el tiempo! ¡Ahí! ¡Ahí viene! ¡Grandioso! ¡Me encanta! ¡Bastión lo cambiado! ¡Un ganadero! ¡Aquí! ¡Basta de precisión! No tienen oportunidad. ¡Eh! ¡Es todo! ¡Alcaide ha acabado! ¡Lambert localizado! ¡Cendido! 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 ¡Quedan tres! ¡Agua! ¡Me encanta! ¡Alimentador de energía lleno! ¡Alimentador vacío! ¡Vienen enemigos! ¡Prepárense todos! ¡Mua! ¡Con tu permiso! ¡Ya está! ¡Sentinel ha listo! ¿Considera esto un regalo? ¿En serio? ¿Tenías que hacerlo ahora? ¿Oyen eso? ¡Más enemigos en camino! Granadero marcado ¡Está bien! ¡Prueba un poco de esto cariño! ¡Lanzando la granada! ¡Aquí traigo cosas letales! ¡Faller localizado! ¡Un Lambert! ¡Un guardián! ¡Vamos! ¡No es nada para el tren cariño! ¡Ahorita! ¡Respeta! ¡La maldita sierra! ¡Me encanta! ¡Que tengo! ¡Barrera reparada! ¡Ahora sí que estás muerto! ¡Preparada y lista! ¡Protesiona los objetivos! ¡Ah! ¡Ahora sí que estás muerto! ¿Lo tienen oportunidad de oler? El tinel ha despegado. El alimentador de energía está lleno. Alimentador vacío. Alimentador de energía mejorado. Creo que esto está a punto de ponerse muy feo. Me encanta. Recargando el sentinela. Energía reconectada. Alimentador de energía mejorado. Viable. Oye, gracias. ¡Ay, genial! Aquí viene la brigada de los imbéciles. ¿Quién es el jefe ahora, eh? ¡Gracias, Kiko! Sentinela de la CGO localizado. Revisión, eso fue divertido. Tomole todo el infierno. ¡Aquí viene! ¡Un día en menos! Ya, ya no tienen oportunidad. ¡Sí! ¡Esto! Alimentador de energía destruido. ¡Un médico! ¡Lo tienen oportunidad! ¿Sí? ¡Vamos entonces! ¡Alguien quiere más! ¡Se llevó! ¡Arriba y alochar! ¡No se llevó! ¡Cendido! ¡El último! ¡Ultimo! ¡Correta destruida! ¡Gracias!